Y en San Miguel, dos sujetos ingresaron a una bodega y se apoderaron de dos celulares. Estos delincuentes se hicieron pasar como clientes, ¿no? Uno de ellos distrajo a la vendedora y el otro, con el ojo muy rápido, vio dónde estaba el teléfono, ¿no? Y aprovecha para sacar los celulares que estaban precisamente en el mostrador, debajo del mostrador. Todo ocurrió en la cuadra 10 de la avenida Los Precursores. ¿Qué tales nervios los de estos sujetos? Observa bien, por un lado, y ya había detectado dónde estaba el celular para poder hacerse ver. Y en Bolivia...